La defensa de los derechos de los animales, está Hilda Borino con nosotros, Hilda, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, hay dos pequeñas criaturas. Hay dos. Muy inquieta la que tiene Andrea, muy inquieta. Sí, sí, es René, va aquella. Tiene que ir a cuevas. Sí, 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 la soltás y se va a dar lejos, ¿eh? Tiene que ir a cuevas, claro. Bueno, ¿cómo hacemos para adoptar las perritas que tenemos acá? Y podemos llamar al 453-5254, que es el hogar de René. Ya, ya puedes llamar. Por supuesto, 453-5254 y adoptás alguna de estas animales. Adoptás, como siempre decimos en forma responsable, y como siempre decimos Hugo, adoptá y no compres. Porque la vida no tiene precios. Cuando uno, ustedes fíjense en esta carita, estos ojitos, viven, son vida. Cuando uno le pone precio a esto, lo está pasando a considerar un objeto, una cosa, que se puede comprar y vender, como cualquier otra. Entonces, el concepto que debemos empezar a cambiar es que la vida no tiene precios, y que por eso no debemos comprar. Adopten. Hay millones de animalitos esperando una familia que tiene mucho amor, y nosotros también, pero no en el concepto del objeto de la cosa, de cosificar la vida. Así que si la humanidad aspira a una vida correcta, lo que debemos hacer es empezar a abstenernos de lastimar animales, de tratarlos como cosas, de despreciarlos, y de tratarlos como objetos. De respetarlos, de respetarlos y de amarlos. Hay gente que no me dice, no me gustan los animales, yo los respeto, no puedo entenderlo, pero lo acepto. Está bien. Pero entonces no tengas para no tener conciencia de que es una vida. Bueno, pero se habla de que hay 10 millones de hogares en Argentina con animales, ¿no? También. Así que es una cifra muy, pero muy importante. Yo creo que es lo que uno está pasando, digamos, y la conciencia que estamos generando de a poquito. Seguro. Bueno, conciencia que hay que generar para no perderlos, ¿no? También. Para no perderlos. Y fíjense ustedes, todos los que tenemos hoy, atención. Bueno, primero uno que busca a sus dueños. Uno que busca a sus dueños. Sí, porque este territorio fue encontrado en Rivadavia y Junín. Este tendrá entre 3 y 4 años. Yo tengo que el primero fue encontrado... Ah, sí. No, el primero fue en Rivadavia y Junín, está allí y hay un teléfono. Ah, perfecto. Son muy parecidos. Este también busca a sus dueños porque fue encontrado en Corrientes entre San Juan y Dr. Zavalla. Ahí está. Dice que está muy triste y asustado. Sí, claro. Este se perdió en Barrio de los Troncos, es epiléptico y está medicado. Por favor, cualquier información la familia lo está buscando desesperadamente. Otro. El 16 de junio, por la tarde, se perdió esta perrita en Barrio Fomento 9 de Julio, Juan del Campillo y 9 de Julio. Ahí está el teléfono para comunicarse con ellos. Esta es una viejita perdida por la zona de las Flores 2 hace 4 días. Es viejita, está casi ciega. Así que, por favor, atención también. Acá se necesita ayuda para encontrar a Panchito que estaba en un hogar de tránsito. Lo estaban tratando personas independientes que se dedican a esto y se perdió. Tiene un collar fucsia. Sí, también esta caniche en Santo Tomé, Falucho y Hernandaria, no, Falucho y Hernandaria, avenida del Trabajo. Esta es Mariana del Barrio, tiene 4 años aproximadamente, es tamaño chico y está en adopción. Este es el caso Lobita. Necesitamos ayuda porque ella, bueno, como ustedes ven, se está rehabilitando. También una de las que había quedado sin caminar y hoy está tratándose con la doctora Pacitti. Necesitan ayuda, todo lo que puedan colaborar con ella y si alguien la puede adoptar también. Y Morena fue rescatada el 24 de mayo, estaba accidentada, tirada en un lugar y, bueno, quedó con la amputación de una patita, como ustedes verán ahí delantera. Y con la trasera recuperada está esperando que alguien con mucho amor la adopte. Por favor. Bueno, como verán, unos cuantos. Y por aquí tenemos a nuestras mascotas acá que están esperando que llames al 453-5254. Hilda, muchas gracias, una vez más. Gracias a ustedes. Bueno.